En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 142 de la legislatura anterior se declara aprobada. Y el acta de la primera legislatura actual queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor Prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor Presidente. Se han recibido mensajes de su excelencia, el Presidente de la República, por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos. El que flexibiliza la obligación de la o el alcalde de rendir cuenta pública al Consejo Municipal en aquellas regiones declaradas zonas de catástrofe. El que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Oficios de su excelencia, el Presidente de la República, por los cuales hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. El que crea el Ministerio de Seguridad Pública. El que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. El que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria. El que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia a los decretos de declaración de zonas de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso. Oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia con calificación de suma, para el despacho del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado el decreto ley número 2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469 en las materias que indica. Crea un nuevo modelo de atención en el FONASA y otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional. Oficios de su excelencia, el Presidente de la República, por lo cual le retira y es presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía. El que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales. Aquí el destinado a promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Lo mismo para el proyecto que modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales con el objeto de fortalecer la publicidad a las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales. El que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Oficio de su excelencia, el Presidente de la República, por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Bio Bio, de la región del Bio Bio, declarado por Decreto Supremo 189 de 16 de mayo de 2022 y prorrogado la última vez mediante Decreto Supremo número 127 de 5 de marzo del año 2024, ambos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública por el plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el citado Decreto Supremo. Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recaído en el proyecto de iniciar moción que modifica la Ley 21.363 para eximir de la aplicación del artículo 40 bis de la Ley 19.925 a las bebidas alcohólicas producidas o importadas antes de su entrada en vigencia. Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído en el proyecto de iniciar mensaje con urgencia suma que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía. Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído en el proyecto de iniciar moción que declara la cueca y la tonada como patrimonio cultural y material de Chile. Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído en el proyecto de iniciar moción con urgencia calificada de suma que declara el 14 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Concientización sobre el diagnóstico de apraxia del habla infantil. Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, recaído en el proyecto de iniciar mensaje con urgencia calificada de discusión inmediata que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales para desarrollo del recurso. Segundo informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género recaído en el proyecto de iniciar moción que promueve la transparencia y la adopción de medidas para la inclusión laboral de las mujeres en las empresas que indica. Nota del diputado señor Ricardo Cifuentes, por la cual presenta su renuncia al cargo de Presidente de la Corporación. Nota de la diputada señora Daniela Cicardini, por la cual presenta su renuncia al cargo de Segunda Vicepresidenta de la Corporación. Nota de la diputada señora Carmen Gers, por la cual presenta su renuncia al cargo de Primera Vicepresidenta de la Corporación. Proyecto iniciar moción de los diputados señores Ulloa, Beltrán, Cuello, Fuenzalida y Gires, y de las diputadas señoras Astudillo, Bulnes, Morales, Doña Javiera, Musante y Nullado, que modifica la ley número 20.234, para establecer un mecanismo excepcional de saneamiento del dominio para asentamientos con recepción provisoria. Proyecto iniciar moción de las diputadas señoras Snyder, Bello, Fries, Orsini y Riquelme, Isaac Ardía, y los diputados señores Aedo, Araya, Don Jaime, Jordano y Joanet, que tipifica como crímenes de odio, los transfemicidios, transmasculinicidios, travesticidios, lesbicidios y homocidios, y modifica otros cuerpos legales relacionados con la discriminación. Proyecto iniciar moción de las diputadas señores Manu Ceri, Calisto, Ilavaca, Longton, Melo, Soto de Leonardo y Vinter, y de las diputadas señoras Bravo, Doña María, Ana María, Cariola y Cicardini, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la práctica del coleo. Proyecto iniciar moción de las diputadas señoras Bello, Cariola, Mix, Morales, Doña Carla, Musante, Olivera y Tello, y del diputado señor Vinter, que modifica la carta fundamental para sustituir la denominación de la Cámara de Diputados por Cámara de Diputadas y Diputados. Proyecto iniciar moción de las diputadas señores Calisto, Borges, Camaño, González, Don Mauro, Ida Razaval, Pino y Zafirio, y de las diputadas señoras Ahumada, Olivera y Pérez, Doña Joana, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para obligar a las empresas de transporte a entregar nóminas de pasajeros en viajes interregionales. Proyecto iniciar moción de las diputadas señores Araya, Don Cristián, Aedo, Jordano, Lade, Lago Marcino, Maya y Moreno, y de las diputadas señoras Barquiesi, Fríez y Yosandón, que declara el 24 de abril de cada año como día nacional de conmemoración de las víctimas del genocidio armenio. Proyecto iniciar moción de los diputados señores Undurraga, Don Alberto, Aedo, Barría, Camaño y Sifuentes, que modifica la ley 19.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional para establecer sanciones por falta de respuesta a oficios de fiscalización. Proyecto iniciar moción de las diputadas señoras Pérez, Doña Joana, Flores, Giles, Muñoz y Pérez, Doña Marlén, y los diputados señores Arroyo, Bobadilla, González, Don Félix, Ylavaca y Romero, Don Leonidas, que modifica la carta fundamental para establecer un arancel aduanero temporal a la importación de productos de acero procedentes de la República Popular China. Oficio de su excelencia el Presidente de la República, por el cual remite opinión respecto al proyecto, iniciado a un mensaje, que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, modificando el efecto del artículo segundo de la ley 20.417 y regula otras materias que indica. Oficio del Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada a la sentencia de control de constitucionalidad referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Finalmente, señor Presidente, copia autorizada de una resolución del Tribunal Constitucional recaída en requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados y diputadas respecto de la expresión no sexista y la conjunción I del artículo 12, inciso segundo, del proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Esa es toda la cuenta para hoy, señor Presidente. Muchas gracias, estimado Prosecretario. Minuto de silencio. A continuación, y a solicitud de la bancada del Frente Amplio, la sala de la Corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Brigitte García, de 27 años de edad, considerada la alcaldesa más joven de Ecuador, quien fue asesinada el pasado domingo 24 de marzo en San Vicente, Ecuador, junto a Jairo Lor, director de comunicaciones de dicho municipio. Asimismo, a solicitud del diputado Juan Antonio Coloma y por acuerdo de los comités parlamentarios, la sala de la Corporación hará extensivo este minuto de silencio por haberse cumplido 33 años del asesinato de don Jaime Guzmán Errazuriz, abogado constitucionalista, académico, ex senador de la República y fundador del Partido Unión Demócrata Independiente. Finalmente, la sala hará extensivo este minuto de silencio por el sensible fallecimiento de doña María Cecilia Irarrázaval Rosel, hermana de nuestro colega diputado del Partido Republicano, don Juan Irarrázaval, a quien le brindamos un caluroso abrazo. Les ruego a las señoras y señores diputados y a los invitados presentes en las tribunas ponerse de pie. Gracias. 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 Muchas gracias. Pueden tomar asiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saludar a quienes han estado de cumpleaños en los últimos dos días, partiendo por nuestra colega Erika Ñanco Vázquez, que estuvo de cumpleaños el día 20, a don Raúl Leiva Carvajal, que estuvo de cumpleaños el 24. A Sergio Badilla Muñoz, que estuvo de cumpleaños el 25. Ah, y le damos también la bienvenida porque se viene reincorporando, don Sergio. Bienvenido. A la señora Flor Weiss, que estuvo de cumpleaños el 27 de marzo. Y también a nuestro colega Marco Antonio Zulantay, que estuvo de cumpleaños el día 30 de marzo. Y saludamos con mucho afecto a tres cumpleaños y a los compañeros que están hoy de cumpleaños. A nuestra colega Johanna Pérez Olea, feliz cumpleaños. A nuestra colega Carol Cariola, feliz cumpleaños, Carol. Y a nuestra colega Lorena Fríez Monleón. Feliz cumpleaños. Diputado Keiser, punto de reglamento. Sí, señor presidente. El número 16, proyecto iniciado en moción de las diputadas va a ser a Schneider, Bello Frío, Jorsini, Riquelme, Zagardía. Boletín 16.679. Me gustaría, o le solicitaría, señor presidente, que se despache a la Comisión de Seguridad, señor presidente. ¿Habría acuerdo para el número 16 de la cuenta? El señor secretario va a indicar. No hay acuerdo. No hay acuerdo. En votación. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? ¿Han votado? ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Resultado de la votación. ¿Están votados? Esperando a la diputada Chiquiérrez. ¿A quién? A la Daniela. ¿Diputada? 6, 6, 7, 7. Ya, presidenta. Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 55 votos, 40 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Iniciando la tabla de fácil despacho corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley 21.363 para eximir de la aplicación del artículo 40 bis de la ley 19.925 a las bebidas alcohólicas producidas o importadas antes de su entrada en vigencia. Para la discusión de este proyecto se destinarán 10 minutos pudiendo hacer uso de la palabra hasta 5 diputadas y diputados por 2 minutos cada uno. Rinde el informe de la Comisión de Agricultura, Cibicultura y Desarrollo Rural el diputado Andrés Joané. Se ruega, por favor, escuchar al diputado informante. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar respecto al proyecto de ley de epígrafe de origen de una moción de las diputadas Carol Cariola, Paula Labre y de los diputados señores Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Felipe Donoso, Andrés Joané, Harry Jurgensen, Diego Chalper, Alexis Sepúlveda y Francis Cundurraga. La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en eximir del cumplimiento del artículo 40 bis de la ley número 19.925 que obliga a las bebidas alcohólicas a exhibir en sus etiquetas una advertencia sobre el peligro de consumo del alcohol cuando dichas bebidas ya hayan sido etiquetadas y comercializadas. Fundamentan los autores su propuesta señalando que la moción propone modificar la ley número 21.363 que introduce los artículos 40 bis y 40 ter a la ley número 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas que regulan advertencias de salud y energía en el etiquetado de bebidas alcohólicas responsabilizando a los productores o importadores de su aplicación. Su preocupación se centra en un vacío legal en los artículos transitorios donde no se especifica cómo aplicar estas regulaciones a productos ya en venta. Esto afectaría la trazabilidad y generaría dificultades logísticas y financieras para los pequeños productores, distribuidores, restaurantes y puntos de venta. Se destaca la complejidad en alcoholes como el pisco y el vino esenciales en la oferta gastronómica y turística nacional. La moción busca una solución similar al derecho comparado como el reglamento de la Unión Europea 2021-2117 del reglamento europeo para abordar estos desafíos en la legislación chilena. Resumen y contenido del proyecto de ley. El proyecto de ley consta de un artículo único que propone añadir en el artículo segundo transitorio de la ley 21.363 un nuevo inciso final. Trabajo realizado por la Comisión. Durante el estudio en general del proyecto de ley se recibió al señor Wilson Ureta, subsecretario de Agricultura subrogante, la señora Andrea García, directora nacional de Odepa, el señor Rodrigo Astete, subdirector de operaciones del Servicio Agrícola y Ganadero, el señor Jaime Juniet, asesor del Ministerio de Salud y el señor Claudio Sibeli, gerente general de Vinos Chile. Los representantes del Ejecutivo se manifestaron contestes con la propuesta que venía a terminar de aclarar un problema imperativo que aparentemente persistía en el sector privado, pese que ya había sido abordado mediante el oficio 4509 de fecha de 7 de febrero de 2024 del Ministerio de Interior. Las observaciones están contenidas inextensos en el informe de la Comisión. Efectuada la votación en general y en particular, a la vez, el proyecto fue aprobado por unanimidad 11-0-0. Votaron a favor las diputadas señora Carolina Marzán, Emilia Nullado, Marcela Riquelme, Consuelo Veloso y los diputados señores Félix Bugueño, Juan Antonio Coloma, Felipe Bonoso, Harry Jurgensen, Benjamín Moreno, Jorge Radgett y Leonidas Romero, en reemplazo de la diputada Paula Labra. En concreto, el proyecto de ley aprobado por la Comisión consta de un artículo único que propone añadir en el artículo segundo transitorio de la ley 21.363 un nuevo inciso final que prescribe que las disposiciones del artículo 40 bis de la ley número 19.025 no se aplicarán en aquellos productos que hayan sido comercializados antes de la fecha de entrada en vigencia señaladas precedentemente. Los que podrán seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias. Es todo a cuanto puedo informar conforme al acordado por la Comisión de Agricultura y Cifricultura y Desarrollo Rural, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma. Gracias, Presidenta. Tal como lo señaló el diputado Joanet en la explicación, este es un proyecto transversal políticamente y que surge de una necesidad, que no solamente cuenta con el apoyo del Ejecutivo, sino que fue firmado en forma transversal y votado en forma unánime en la Comisión de Agricultura, que lo que busca es algo muy sencillo, que es dar una transitoriedad para la entrada en vigencia de la ley de alcoholes, permitiendo sobre todo a la industria del vino, que es la que está más complicada en este momento, poder tener un periodo de adaptación para los vinos reserva. ¿En qué consiste esto? Que todos aquellos vinos que se estén, y alcoholes que se estén comercializando al momento de la entrada en vigencia de la ley, puedan esperar o puedan ser vendidos sin el necesario etiquetado. A partir de la fecha del etiquetado, 4 de julio si mal no recuerdo, la obligación es que todos estén, pero hoy día hay muchos, sobre todo vinos que están en stock, que requieren de un tiempo para poder ser comercializado y así no perjudicar más a una ya complicada industria del vino. Por eso hago un llamado a aprobar, ojalá en forma unánime, este proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado. No habiendo otros diputados... Perdón. Diputado Joané, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No, mire, al igual que el Diputado Coloma, y además agradezco que la Comisión de Agricultura nos permitiera justamente discutir este proyecto. Nosotros tenemos hoy día un problema de fondo con el vino chileno y creo que, por su intermedio, aprobamos y está el Ministro de Agricultura ahí conversando, el Ministerio de Agricultura debería abordarlo seriamente. Vino Chile es la marca de Chile, es una marca en Chile. Y creo que hoy día, además de que en Chile se bebe menos vino y tenemos vino de mucha calidad, tenemos una crisis en el mundo vitivinícola. Las últimas cifras así lo demuestran. Yo creo que hoy día se hace un gran esfuerzo por, definitivamente, seguir produciendo vino y nosotros no podemos perder la categoría que tenemos. Chile hoy día está en el cuarto lugar en materia de exportación de vino, pero tenemos que crecer y, además, sobre todo con el cambio climático, hacia el sur esto se puede abrir. Entonces, yo creo que esta medida, que la hemos sacado los parlamentarios, es fundamentalmente una cuestión lógica, el etiquetado no consideraba, efectivamente, un periodo de transición, como lo hicieron en la Unión Europea, hemos sacado adelante. Pero esto nos da una oportunidad para comenzar a discutir cuestiones respecto del vino, por ejemplo, clasificar los vinos. Los vinos que tienen menos de 14 grados tienen otra denominación. Eso es una desventaja en la exportación, por ejemplo, porque en Europa los jóvenes están tomando, además, vino con medio de unos grados alcohólicos, etcétera. O sea, yo creo que aquí se nos abre una oportunidad para empezar a que la marca Chile empiece nuevamente a tomar fuerza, porque hoy día estamos invirtiendo poco. 500 mil dólares se invierte fundamentalmente en lo que es la marca de vino cuando hace unos años atrás eran 5 millones de dólares. Por eso, este es un proyecto que es un proyecto pequeño, pero que de alguna manera concitó el acuerdo de los diputados y espero que el gobierno empiece también a entender que este es un tema país. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado. Tiene la palabra el Diputado Diego Chalper. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al Ministro de Agricultura y, por supuesto, agradecer al Diputado Jovanet la invitación a firmar un proyecto que puede parecer una cosa puntual, pero que efectivamente dice relación con no olvidarse los productores de las zonas agrícolas, en particular de los sectores vitivinícolas, aquellos que representamos regiones y distritos de fuerte impronta en materia de exportación de vinos. Este tema podría terminar siendo un problema central. Por lo mismo, hacemos un llamado a que esto se apruebe con mucha prontitud. Hago propia las apreciaciones que ha hecho mi colega de la Araucanía a propósito de cómo generamos políticas de fomento y aprovechamos el valor agregado que tienen nuestros vinos en el concierto internacional para estimular más la exportación vitivinícola. Y, Presidenta, me parece a mí que hoy día, especialmente en minutos donde Chile tiene que ampliar sus líneas de exportación, ampliar su capacidad productiva hacia el exterior, me parece que, como nunca, tenemos que apoyar aquellas políticas de fomento del mundo vitivinícola. Así que hago un llamado a que lo aprobemos con unanimidad y con mucha prontitud y felicito a la Comisión de Agricultura por su rápida tramitación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Undurraga. Gracias, Presidenta. Qué emocionante ver cuando la Cámara, los parlamentarios, especialmente la Comisión de Agricultura, corre para sacar un buen proyecto. Un proyecto que le hace justicia a un mundo que, curiosamente, en esta fecha está de fiesta, está de trabajo, está empezando el proceso productivo del vino. Ya estamos en la pandemia, tanto en la región central como en la zona sur. Estamos empezando a exprimir las uvas para generar ese vino que le ha hecho tan bien a Chile, que le ha dado tanto prestigio a Chile. El que tengamos que atrasar esta ley o posponerla mientras se cumplen las ventas de esas botellas que están etiquetadas es algo lógico, es algo que hay que agradecer al Ministerio de Agricultura, al Ministro, que haya sido tan ágil, tan proactivo en este llamado que hace la propia industria del vino, porque finalmente cuando trabaja el mundo privado con el mundo público se pueden acelerar los procesos y hacer bien las cosas. Nadie necesita porque se irrespete una ley, pero no tiene sentido que un vino que está en un anaquel, que está en un supermercado, que está para la venta y que tiene tantos años de guarda, tenga que ser reetiquetado. Así que, bienvenido a este tipo de ley y agradecerle al Ministerio de Agricultura, al Ministro, agradecerle también a la Comisión de Agricultura que haya sesionado tan rápido en esto y no me cabe ninguna duda por su intermedio, Presidenta, como lo dice el Diputado Llanet, esto debería ser aprobado por unanimidad. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado. Tiene la palabra la Diputada Marisela Santibáñez. Muchas gracias, Presidenta. Yo, la verdad, le quiero agradecer al Ministro, aprovecho de saludarlo, porque efectivamente, bien decía mi antecesor, el Diputado Undurraga, que efectivamente esto tiene que ser transversal. Fíjese que yo tenía mis aprensiones, tenía mis dudas, porque eximir a una aplicación siempre es como retroceder, pero en este caso no. Y le quiero agradecer a través suyo, Presidenta, al Diputado Coloma, fíjese que fue el que me aclaró mis dudas, porque efectivamente esto tiene que ver con algo tan importante para los chilenos y chilenas, nuestro vino. Y las etiquetas que tengan los vinos, que ya están, digamos, comercializadas en los supermercados o en los distintos lugares donde se expenden bebidas alcohólicas, tienen una fecha, tienen un año. Y por eso mi duda, y quiero aclararlo acá, si es que en algún momento dije que no iba a estar muy de acuerdo con este tema, lo voy a probar sin duda. Porque el tema, por ejemplo, en las cervezas, que era mi duda, y sobre todo cuando son productos extranjeros, simplemente pasa más rápido y ya vienen etiquetadas. El tema es básicamente con nuestros vinos que ya tienen un tiempo y solamente se va a eximir el artículo 40. Así que, gracias, ministro. Gracias por la preocupación, por la agilidad y, por supuesto, lo vamos a aprobar. Gracias, presidente. Gracias, diputada. No habiendo otros diputados ni diputadas inscritos, se cierra el debate. Corresponde continuar con el debate del segundo informe del proyecto de ley originado en moción que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas de playa, terrenos de playa y dunas costeras de todo el territorio nacional. Contenido en el boletín 15.666-12. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso. Gracias, presidente. Honorable Sala. Este es un proyecto que naturalmente suena bien y creo, en general, estar bastante de acuerdo. Pero existen ciertas actividades que se desarrollan en vehículos motorizados al interior de las playas que deben ser exceptuadas. Algunas de ellas en el proyecto aparecen claramente exceptuadas. Pero lamentablemente solo se da como ejemplo la actividad más obvia que es la actividad de pesca desde la orilla o la extracción de nave o vehículos desde la orilla. Pero hay otras actividades. actividades, por ejemplo, las actividades en buggy con lugares determinados que son recorridos conocidos y practicados durante años en nuestras costas que hoy día quedarían exceptuadas y si bien podrían caer dentro de esta excepción no queda claramente establecido. Eso creo que tenemos que mejorarlo en el siguiente proceso legislativo ya que evidentemente no generan daño si son en un lugar correcto, si es que tienen el permiso adecuado porque no van a transitar por zonas de nidificación cuando su área es el turismo y generar más actividad y más desarrollo del respeto o la vista de la flora y fauna. Tenemos que hacerlo bien, pensar en todas estas actividades y sin duda esto nos va a ayudar a que nuestras playas tengan mejores zonas de nidificación, que estén más tranquilas, que no existan accidentes, que exista también un buen control por parte de la autoridad. Pero creo que aún tenemos franjas o espacios para mejorar este proyecto y así procuraré que se haga en el segundo trámite en el Senado. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidenta. Bueno, este es un proyecto que tiene una larga historia y que es necesario para defender la biodiversidad de lugares que son únicos en el mundo, como son los lugares que están acá en Chile en el borde costero. Que el amor a FIU no se acabe con los panamericanos. Por eso es importante prohibir las motos y los jiperos en el área natural de FIU. Nuestras dunas humedales en el borde costero son únicos en el mundo, únicos. Y pasar con vehículos motorizados los pone en peligro, los destruye. Así como destruyeron las dunas de Concon con permisos cuestionados por corrupción, con socavones que son el símbolo de la estupidez humana, con departamentos de 500 millones de pesos, no dejemos que nuestra región de Valparaíso siga arriesgando sus hermosas playas y sus humedales, sus dunas. Sabemos que en ciertos meses desde Vitacura, desde las Condes, vienen en más a yipear, a Ritoque, a Concon, a Longotoma, a la humedad de los ojos de mar. Está bien, vengan a divertirse, pero no destruyan, no pongan en riesgo el hábitat costero de miles de especies. Cuiden y no destruyan porque ustedes no son dueños de todo lo que ven. Esto no les pertenece. Y aprobar esta ley también puede ser un legado de FIU. El Siete Colores va a agradecer que guarden sus motitos en la casa y que cuiden su casa. Que sea ley ya. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo. Muchas gracias, Presidenta. Salud al Ministro. Qué bueno tenerlo en esta sala. Quiero señalar que FIU está en todo el territorio. También la tenemos en nuestros queridos humedales de la región de Coquimbo. Y por eso saludamos este proyecto de ley. Porque gracias a la incorporación de los humedales costeros como lugares donde también se tenga que prohibir el ingreso y tránsito de los vehículos motorizados que es una práctica habitual que efectivamente lo realizan sin ningún tipo de consideración de criterio y que también este proyecto viene a completar un poco lo que falta para la protección aún incipiente de los humedales de nuestro país. Según los datos que tenemos del gobierno del Ministerio del Medio Ambiente la región de Coquimbo tiene 1.028 humedales los cuales desempeñan un papel importantísimo en el mantenimiento de la biodiversidad el equilibrio ecológico de los cuales 20 son llamados humedales costeros. Estos hábitats son súper importantes para la supervivencia de las plantas de animales aves migratorias peces sin número de fauna y flora silvestre endémica que las comunidades cuidan protegen como por ejemplo el humedal del Culebrón en Coquimbo el humedal de los Choros en La Higuera el humedal del río Elquen la Serena que además entre muchos otros más pero que sí estamos constantemente protegiéndolos de las amenazas por ejemplo de las inmobiliarias de los megaproyectos entonces creo que este proyecto va en esa línea para prohibir legalmente el tránsito en las playas y en los humedales para también promover la conservación y la protección de estos mismos porque lo va a ser más efectiva principalmente a los humedales costeros de las personas inescrupulosas porque no hay otro nombre presidenta respecto de quienes hoy día van a realizar este y otro tipo de acciones que destruyen estos ecosistemas en general y que obviamente ponen en riesgo además la vida de las personas que visitan nuestras playas y humedales que eso también es otra de las aristas que este proyecto viene a considerar así que por todas aquellas defensoras y defensores de los humedales costeros y también de todos los humedales que tenemos en la riqueza de nuestro país creo que es muy necesario avanzar en este proyecto impidiendo todo el paso de vehículo motorizado a las dunas a los humedales pero también que avancen que avancen las declaratorias de los municipios en la protección de los humedales costeros rurales y también de las precordilleras que son los que guardan nuestra biodiversidad y principalmente nuestros acuíferos creo que es necesario ante el avance del cambio climático y la desertificación que estamos viviendo en todo nuestro país principalmente en la región de Coquimbo y la región de Valparaíso muchas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Carolina Tello tiene la palabra el diputado Félix González el diputado Jorge Brito tiene la palabra la diputada María Francisca Bello por favor gracias presidenta en los últimos años han habido muchas cosas que como sociedad hemos ido teniendo y hemos tenido que ir reconociendo que hacíamos mal y que hay que cambiar y una de ellas efectivamente es como nos relacionamos con las playas acabamos de terminar el verano con una fuerte campaña por parte del gobierno en donde hacía alusión al libre acceso de las playas que no te falte playa dice el eslogan y lo que es muy bueno en el sentido sobre todo respecto al derecho que todas y todos tenemos para ocupar estos espacios pero resulta que los ecosistemas costeros están gravemente deteriorados producto precisamente de una forma en que algunas personas ocupan las playas tan grave es la venaza humana para la sobrevivencia de algunas especies como aves costeras es que en diversas playas del país por ejemplo en Yoyeo al borde del humedal de la desembocadora del río Maipo se organizan voluntariados para cuidar a los pichones del Pilpel en mi distrito por ejemplo también en el sector de las dunas de Ritoque el más afectado por las carreras de motos y jeep la práctica es tan masiva que han habido accidentes de tránsito y pérdidas humanas además del grave daño del ecosistema por otra parte cada vez que manejan quedan menos playas según los expertos por ejemplo del observatorio de la costa producto de la urbanización y la industrialización del borde costero en combinación con los efectos del cambio climático en las marejadas hay playas que desaparecerán en los próximos años por lo tanto es urgente simplemente no podemos dejar de asumir que el derecho al libre acceso debe ejercerse con responsabilidad el uso de los vehículos motorizados en las playas dunas y bordes de humedales donde se matan aves se destruyen huevos se pisotean flores silvestres y fragmentan ecosistemas simplemente debe seguir haciéndose por lo tanto voy a votar a favor de este proyecto porque no solamente cuida nuestro ecosistema sino que cuida nuestro país muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado Andrés Joanet parece un tema de reglamento punto reglamento diputado gracias presidenta artículo 90 numeral quinto solicito se borre del acta el comentario del diputado de Ibañez en el que estigmatiza a los vecinos de Vitacura y Las Condes especialmente considerando que la mitad del Frente Amplio proviene de esas comunas he dicho presidente lo vamos a analizar diputado tiene la palabra el diputado Andrés Joanet muchas gracias presidenta yo no puedo hablar así ahora sí presidente espero que gracias presidente este proyecto son proyectos civilizatorios yo voy a hablar de la Araucanía yo voy a hablar de nuestras costas donde no he leído el proyecto estuve leyendo en definitiva cuáles son los vehículos que se sustúan y me preocupa solamente qué vamos a hacer con los pescadores nosotros tenemos pescadores artesanales y que naturalmente entran con sus vehículos con mucho cuidado porque son gente que además cuida la naturaleza y por tanto esa es una preocupación sin embargo creo que en general estos son proyectos civilizatorios la pregunta que también tengo que hacerme quién va a controlar esto porque hacemos proyectos de ley quién controla esto dónde van a estar los inspectores no hay carabineros cuál es carabineros si tenemos un déficit de un 40% de carabineros qué carabineros van a ir a fiscalizar esto entonces hacemos hartas leyes como esta que suenan súper bonitas pero finalmente quién fiscaliza esto y si alguien va a fiscalizar si un inspector y si un grupo de vehículos entonces yo le pido al gobierno por su intermedio que el reglamento sea muy claro que el reglamento sea muy claro porque en el fondo para que efectivamente esta ley no sea letra muerta y por otra parte que también tengamos alguna consideración respecto también de los pescadores que utilizan muchas veces las costas en distintos lugares para en definitiva poder ingresar sobre todo cuando en el caso nuestro nosotros tenemos algún río embancado pero como digo como dije en un principio son proyectos civilizatorios nosotros tenemos hoy día una crisis climática una crisis medioambiental desatada y por tanto tenemos que hacer todo lo posible por cuidar naturalmente el medioambiente nuestras especies y también nuestro entorno pero como digo me subsisten estas dudas respecto del control lo mismo que nos pasa respecto por ejemplo a propósito de estar el ministro de agricultura por su intermedio respecto al control de los incendios forestales tenemos pocos naturalmente brigadistas tenemos pocos recursos entonces hacemos leyes pero finalmente después es difícil fiscalizar naturalmente vamos a probar esto pero con estas dudas que acabo de señalar respecto de la aplicación y también respecto de qué va a pasar con nuestros pescadores en las costas yo creo que vamos a tener que evaluar el tránsito de esta ley para si efectivamente afecta naturalmente a los pescadores que son los que primero cuidan su entorno los pescadores artesanales y si esta ley le afecta vamos a tener que revisarla muchas gracias presidenta muchas gracias diputado se ofrece la palabra se ofrece la palabra no existiendo diputados ni diputadas inscritas se cierra el debate corresponde tratar las modificaciones del senado recaídas en el proyecto de ley originado en moción que modifica el código sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal contenido en el boletín 12.599-01 para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra saludamos y damos la bienvenida al ministro de agricultura quien hará uso de la palabra en este momento ministro por favor gracias presidenta saludos a las y los parlamentarios quisiéramos explicar que este proyecto y ser bien justo con la autoría este fue un proyecto de emoción parlamentaria fue muy importante en su origen a propósito de la zona ganadera de nuestro país de los diputados Harry Jurgensen Mellado Von Muhlebrock Iván Flores también Fernando Mesa y Mario Venega venía de hace algún tiempo la primera versión de la moción era muy dura con los productos de origen no cárnico y lo que se logró en el senado es un proyecto equilibrado que no lava no licúa con claridad el origen de los productos ya que por ejemplo para usar la palabra carne tiene que venir de productos obviamente ganaderos eso se dejó como estuvo en la moción original recordemos que productos como la carne de soya y ahí aportó harto también por su intermedio presidenta diputado Tamayo entre otros es muy importante recordar que la carne de soya como la conocíamos se ha ido crecientemente siendo ofrecida al mercado como proteína de soya sin embargo se llegó a un acuerdo escuchando con Y sin excluir también a la industria de alimento industria de alimento voy a citar un caso importante en regiones como Cecinas PF la industria tradicional de talca que junto con la venta de Cecina Longaniza etcétera tradicionales también ha incursionado y crecido en la industria de hamburguesa chorizo etcétera embutido vegetariano vegetariano y vegano entonces lo que se logró en el senado es que estos productos insistimos no el uso de decir que son carne porque eso es para la carne pero que el resto de los productos de común uso como hamburguesa salchicha salchicha entre otro pueden ser comercializados de manera que en forma inequívoca digan que su origen vegetal es decir buscar la convivencia la cohabitación pero dejar a su vez con absoluta claridad el origen del producto y de esta manera apuntalar dar también una señal de respaldo a los productores de proteína animal con sus productos tradicionales es eso presidenta el llamado a ojalá votar por unanimidad este proyecto que creo que es un caso de una buena ecuación que permite la convivencia de dos industrias y una matriz del pluralismo en nuestro país muchas gracias gracias ministro tiene la palabra don daniel lilayú don héctor barría tiene la palabra muchas gracias presidente a través suyo saludar al señor ministro valenzuela todo tipo de medidas que busque apoyar proteger y resaltar la actividad agrícola y ganadera es muy importante estamos pasando por situaciones bastante complejas en el mundo del agro bajan los precios en la situación del trigo la agricultura familiar campesina que no da abasto para poder comprar diversos insumos desde fertilizantes hasta semillas y del mundo de la ganadería lo mismo por lo tanto me parece positivo que se aclare este tipo de conceptos porque más allá del nombre hay trabajo hay esfuerzo aquí a veces se piensa que tiene que ver con un término hablar de que la carne es carne prácticamente como una discusión de sobremesa es porque hay gente que se levanta temprano que no tiene vacaciones que destina los fines de semana para poder criar su ganado y poder venderlo a buen precio bajo esa lógica sin duda estamos disponibles para apoyar este acuerdo al cual han llegado a través las diversas comisiones y en la misma línea esperemos que el espíritu se cumpla que en la medida de que cada producto que esté a la venta tenga su respectiva denominación su denominación de origen con letra grande no con letra chica ni al reverso y en esa misma línea creo que en la medida de que esto se apruebe tenemos que avanzar en otras líneas con respecto a la carne que se produce y sin duda la mejor es la de la región de los lagos tiene que ver con las denominaciones con las letras una carne una carne U es de mejor de mucho mejor calidad que una clase V que viene de otros países creo que también ahí hay que tener una mirada que reitero que va más allá de quienes más pro campo o menos campo sigamos en la línea de apoyar a la agricultura al agro creo que reitero estos son señales de que estamos del lado de la gente y que reitero se valoriza el esfuerzo de los grandes pequeños y sobre todo los medianos y pequeños agricultores que se sacan la mugre disculpe presidente el término a través de suyo señor ministro para llevar alimentos a nuestros hogares muchas gracias de dicho gracias diputado tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso ¿sí? ahora sí muchas gracias presidente mi intervención va un poco en la línea de lo que comentaba el ministro Esteban Valenzuela he de confesar que cuando este proyecto estaba en la comisión de agricultura yo era presidenta fui una férrea opositora pero porque consideraba que simplemente se tenían en cuenta los intereses de la gran industria dejando fuera a otra industria que también es importante sobre todo en los tiempos que vivimos que es la industria de la venta de productos que no son de origen animal y que buscan suplir de cierta forma sabemos que hay diferencias nutricionales etcétera pero que buscan suplir de cierta forma ese alimento para quienes por una cuestión ética deciden no consumir animales me parecía de hecho que era meter la mano en el mercado que sé que algunos creen mucho en el libre mercado yo quería que era meter la mano en el mercado para perjudicar una industria y favorecer a otra en sencillo creo que con las modificaciones que tiene en el Senado este proyecto como bien decía cito de nuevo el Ministro quedan recogidas ambas industrias y se permite la posibilidad de que estas compitan y desarrollen su rubro de manera adecuada sin vetos y sin además negarle a quienes prefieren comer productos que no sean de origen animal la posibilidad de consumirlos y en contraparte también que se aumente la especificidad y se quede con mayor claridad en los productos que estos no son de origen animal para quienes quieran legítimamente seguir comiendo productos de origen animal me parece que es una buena muestra de que hay muchos proyectos que si nos desatrincheramos y salimos de la lógica del bueno y el malo podemos llegar a grandes consensos que permitan hacernos cargo de situaciones que son importantes en nuestro país y que no pueden seguir esperando hay algunos que dicen bueno hay cosas más importantes hay otras que no son tan importantes creo que lo que he aprendido en estos dos años casi tres años de parlamentaria es que en un país todas las materias son importantes y debemos darle un espacio a discutirlas me alegro que haya resultado en una buena conciliación un proyecto que le va a servir a todos y a todas y que no excluye a nadie así es que por cierto que voy a votar a favor gracias presidente diputado von Müllenbrock punto de reglamento gracias presidente quiero solicitarle que suspenda la sesión hasta que tengamos el curro porque no podemos estar fusionando con tantos diputados gracias presidente muy bien entonces vamos a suspender hasta por cinco minutos tiene la palabra el diputado Kaiser don Johannes muchas gracias señor presidente bueno vivimos en un mundo donde se le ponen nombres de todo tipo o sea donde el lenguaje ya no es lo que fue donde las palabras ya no significan lo mismo que significaron en un mundo donde el lenguaje mismo se ha transformado a veces en campo de batalla señor presidente y no es solamente aquí en el ámbito político sino que también en el ámbito comercial hay grandes empresas megacorporaciones que están muy interesadas en poder vender por ejemplo productos supuestamente cárnicos producidos en fábricas como el señor Bill Gates lo sabemos sabemos que esos productos no son idénticos a aquellos que tradicionalmente se han cultivado en la agricultura sabemos que incluso tienen riesgos de producir cáncer pero de la mano de este cambio del lenguaje señor presidente se han ido instalando mercados nuevos para grandes oligarcas a nivel internacional en desmedro de los pequeños agricultores y yo creo que es bueno que la gente sepa lo que termina en el plato si nosotros tenemos en todas nuestras en todos los productos envasados los ingredientes etcétera descritos entonces ¿por qué no en el titular del envase? ¿por qué debiésemos nosotros señor presidente permitir el engaño a la gente? la gente tiene derecho a un buen asado de una vaca criada en un pastizal que pasó por todas las fases de su desarrollo hasta el momento de transformarse en aquel filete o en aquella posta que usted compró en la carnicería tenemos derecho a consumir la misma calidad de productos que consumieron nuestros padres nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y de así para atrás y no necesitamos que se permita a los grandes a las grandes corporaciones que están metidas en este nuevo negocio supuestamente también por el tema del cambio climático hacerse dueños también del nombre de productos que no son los que están vendiendo entonces señor presidente para servir a la honradez para servir a la honestidad para para obligar a que se diga la verdad voy a apoyar este proyecto la gente tiene derecho a un filete de verdad muchísimas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra don andrés giordano muchas gracias presidente este tiene que ser uno de los proyectos más irrelevantes más carentes de sentido y ofensivo hacia las personas que nos ha tocado votar está absolutamente desconectado de la realidad cuando chile enfrenta una coyuntura con desafíos críticos entre ellos la necesidad de avanzar hacia una reforma tributaria integral que asegure una distribución de la riqueza más equitativa porque chile tiene mucho pero concentrado en pocas manos con más recursos para salud educación y seguridad y una necesaria reforma de pensiones que busca un futuro más digno para las personas mayores y sin embargo cuando tenemos estas necesidades en juego cuando la gente pide que el congreso gaste su tiempo en cuestiones valiosas que les cambien la vida nos encontramos discutiendo proyectos como este presentados por la oposición que se vota hoy un proyecto para que no se pueda decir más carne de soya así como lo oyen un proyecto que promueven los mismos que rechazaron iniciativas fundamentales para el bienestar de la población como la reforma tributaria la reforma de pensiones el aumento del salario mínimo y tantas otras y como lo hace modifica el código sanitario para eliminar el uso del término carne a los productos de origen vegetal ¿a quién le va a mejorar la vida a este proyecto? a nadie más que a los empresarios ganaderos quienes han empujado una iniciativa que subestima la inteligencia de los consumidores insinuando que no son capaces de distinguir entre productos de origen animal y de origen vegetal esto es un absurdo que supone que don Pedro o que la señora Juanita fueron a comprar al supermercado pagaron por un paquete de carne de soya y llegaron a su casa confundidos y frustrados porque no tenían un bistec en su bolsa es francamente ridículo presidente tanto así que no he visto ningún parlamentario de oposición fervientes defensores de esta burda iniciativa poner el grito en el cielo por el sucedáneo de limón el yogur de chirimoya los jugos en polvo de fruta u otros productos que hacen referencia a sabores o características similares que sirven de referencia solamente para la población pero que nadie podría confundir entonces ¿dónde están las prioridades de la oposición? ¿en subir las pensiones? ¿en aumentar los sueldos? ¿en mejorar la seguridad la salud y la educación? ¿o en protegerse? ¿en beneficiar los intereses de industrias multimillonarias como la ganadera? en consecuencia tal y como lo plantee durante el primer trámite de este proyecto invito a que seamos honestos y que si quieren defender a un determinado sector productivo díganlo pero no traten de tontos a los consumidores y consumidoras por tal razón yo no voy a aprobar esta iniciativa he dicho presidente don Felipe Donoso tiene la palabra gracias presidente a este parlamento a veces le falta menos zapatillas y más hojota porque uno ve como nos tratan de defender industrias cuando de verdad defendemos agricultores a gente de la tierra a gente que se gana la vida trabajando y produciendo día a día al sol para que podamos todos comer el alimento como cualquier chileno pero aquí a los que le llegan minutos de empresa son aquellos que producen que alejan con indignación la realidad de este proyecto este proyecto lo que busca es defender a chilenos y no a empresas de grupos o sectores urbanos no a empresas que les mandan las minutas y generan una indignación irreal porque la verdad que la corrupción lo remese aquí este parlamento cuando ha legislado los temas de de violencia cuando ha legislado los temas de seguridad es producto de la oposición no del gobierno así que no temo a decir que defiendo a los agricultores de Chile cuando decimos que la carne tiene que llamarse carne la leche tiene que llamarse leche las vacas no son burros voy a votar a favor presidente muchas gracias he dicho diputado Coloma diputado Brito diputado Jurgensen diputado Rackberg tiene la palabra gracias señor presidente si bien es cierto actualmente no son diputados de de este hemiciclo pero si fuesen diputados no serían diputados de oposición como el diputado Iván Flores o el diputado Fernando Mesa o el diputado Mario Venegas por lo tanto quiero hacer una corrección respecto a la intervención que se realizó recientemente y también quiero hacer una corrección respecto de lo irrelevante de lo que han dado a entender de lo que es la agricultura familiar campesina en nuestro país que abastece de carne animal a gran parte de Chile realmente es un dolor muy grande que gente de la región metropolitana que no ha pisado nunca un campo que no conoce cómo sufre la gente las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año para trabajar para producir la tierra entregar el cariño la responsabilidad para que llegue el alimento a la mesa de todos los chilenos y particularmente la carne digan que son irrelevantes me parece una falta de respeto a aquellas personas que viven en el sector rural y que piensan que en este congreso que en este hemiciclo se hablan cosas relevantes bueno después de esa introducción claramente este proyecto pretende diferenciar lo que es la proteína animal de la proteína vegetal para que en las carnicerías se venda carne y no se venda otra cosa porque si no también se podrían vender otras cosas distintas por lo tanto apoyaremos esta iniciativa que nace de diputados de origen político transversal y que pretende defender a la gente que vive en el sector rural y a ninguna gran empresa si uno va a las ferias donde se comercializan los animales se va a dar cuenta que va a haber gente ahí con hojotas con manta con chupaya y es la única manera de conocer esa realidad yo invito a aquellas personas que hablan de que esto es algo irrelevante y que la agricultura es irrelevante que cada día recuerden que cuando se levantan en la mañana y desayunan es que detrás de ese desayuno hay gente que trabaja las 24 horas del día que cuando almuerzan hay gente que trabaja las 24 horas del día para que ello se produzca y por lo tanto declarar irrelevante una iniciativa de esta naturaleza para menospreciar al trabajo de la gente que entrega su esfuerzo su ejercicio y su trabajo a la tierra para que llegue el alimento a la mesa de ese que dijo que era irrelevante lo quiero dejar en claro muchas gracias presidente diputado Coloma tiene la palabra muchas gracias presidente quiero partir por compartir todas las palabras que acaba de decir el diputado Radvez que me antecedió en el uso de la palabra muchas veces cuando se dan discurso en el hemiciclo hay algunos parlamentarios que no se dan cuenta como se está afectando una forma de vida que es del mundo rural del mundo campesino y muchas veces se ve todo quizás desde desde el mundo urbano y se olvida el mundo rural y quería partir por destacar precisamente a los autores de la moción tal como lo dijo el diputado Radvez que son senadores senadores de Moqueta Cristiano ex diputados de Moqueta Cristiano ex diputados del partido radical el diputado Gastón von Bullenbrock de la bancada de la UDI que es uno de los autores de este proyecto junto con con el diputado Mellado y Jurgensen esto es un una es un proyecto transversal es un proyecto transversal donde dice algo tan increíblemente extraño como que la carne es carne así como votamos y aprobamos hace un tiempo atrás que la leche es leche y así como en la comisión de agricultura que tuvimos en terreno en la región del Maule hace dos semanas atrás nos pidiéramos que votara una norma donde el vino sea vino miren las cosas raras contra el sentido común que estamos votando hoy día si esto es un proyecto que que si no es por el ataque que ha tenido el mundo rural probablemente hoy día no lo estaríamos viendo pero hay un ataque constante y sistemático para intentar borrar de un plumazo la ruralidad el campo el mundo campesino de nuestro país y para todos quienes tenían dudas de este proyecto lo invito a leer cómo quedó después de las modificaciones del Senado o sea queda claramente establecido que solamente puede ser denominado la carne aquello que lo es pero establece salvo que se indique de manera expresa visible e inequívoca que son de origen vegetal que eran quizá algunas aprehensiones que yo no comparto pero aprehensiones que se instalaron en la Comisión de Agricultura cuando tramitamos este proyecto hace unos seis o ocho meses atrás por lo tanto ojalá borrar del acta todas las expresiones que van atacando al mundo rural que buscan denigrar o desconocer lo difícil del trabajo del mundo del campo y entender que para algo que quizás para mucha gente da lo mismo que importa poco para el mundo campesino para los productores de leche que la leche no sea reconstituida sino que sea leche importante que la carne que se produce con el esfuerzo no sea hecha en un laboratorio y sea carne es importante y es por eso que hoy día vamos a votar a favor de este proyecto de ley que se presentó en forma transversal que por la bancada de la UDI lo firmó el diputado Von Bullenbrock y que esperamos se convierta rápidamente en ley el día de hoy muchas gracias presidente don Luis Sánchez tiene la palabra muchas gracias presidente yo creo que hay gente aquí en este hemiciclo que no entiende la relevancia del campo en la economía nacional no dimensionan cuántos chilenos viven del campo de la ganadería de los cultivos etcétera entiendo que es difícil verlo desde Santiago verlo desde los barrios más honderos de la capital hay que conocer el campo para entender esa realidad pero voy a ayudarle a esos colegas principalmente de la izquierda que no conocen la realidad del campo con argumentos que yo creo que podemos entender todos uno de los primeros derechos que tienen todos los consumidores es saber bien qué es lo que están comprando la izquierda que dice ser tan defensora siempre de los derechos de los consumidores frente a los abusos de las grandes empresas bueno uno de los primeros derechos que tiene todo consumidor es saber bien qué es lo que está adquiriendo por qué es lo que está pagando y evidentemente un requisito básico para que eso ocurra es que la clasificación que se le da a un producto sea la correcta y por eso un colega decía aquí recién que extraño que tengamos que estar discutiendo aquí en el Congreso cosas tan obvias cosas como por ejemplo que la carne es carne o que el vino es vino que la leche es leche y no otra cosa bueno por eso el llamado que yo hago a mis colegas hoy día es un llamado al sentido común un llamado a que entendamos que las cosas son lo que son y no lo que se dice que son y lamentablemente esa tentación hoy día la estamos viendo mucho más allá que la discusión respecto de las cosas que compramos en el supermercado hay tantas cosas hoy día que lamentablemente en la política se dice que son una cosa pero en realidad son otra se simula que algo es una cuestión distinta de la que en realidad es cada uno puede interpretar esto de la manera que le parezca más cercana pero la realidad hoy día es que tenemos que dar pasos en la dirección correcta porque no le hace bien un país que estemos profundizando la confusión que estemos profundizando enredos mentales incluso hay que decirlo con algo tan básico como entender que la carne es carne que el vino es vino que la leche es leche y que no podemos estar engañando o vendiéndole la pomada en buen chileno a los consumidores a quienes quieren adquirir un producto diciéndole que algo tiene propiedades distintas a las que en realidad tiene mi invitación entonces a los colegas acá hoy día de todos los sectores de la izquierda de la derecha del centro que le digamos la verdad a la gente que colaboremos con que la economía con que los mercados funcionen sin esas distorsiones tan impropias que es mentirle por medio del marketing a las personas en nuestro país para que crean que están comprando algo distinto que lo que en realidad están poniendo en el plato muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Alinco don René no es necesario ser latifundista ni un gran ganadero para opinar sobre la carne en Chile tal vez hay mucha gente que no puede comer carne todos los días pero ese es otro punto el asunto es que los alimentos deben identificarse por lo que realmente son y sin estar en contra de los alimentos compuestos en fin creados por la inteligencia humana y ahora por la inteligencia artificial pero coinciden algunas opiniones que no podemos desinformar a nuestra gente y todos tienen la libertad si quieren consumir algo que se parezca a la carne hecho en laboratorio perfecto allá ellos nada y nadie se los va a prohibir pero tiene que tener la información correcta y la carne no tiene interpretaciones es carne por lo tanto yo creo de que en el la gente tiene el derecho el legítimo derecho de saber qué es lo que realmente está consumiendo nosotros tenemos una cultura no sé salen muchos derivados de alimentos con el tiempo salen pastillas que alimentan el ser humano en fin pero yo creo que en este caso y lo plantee en la comisión de agricultura la carne chilena la carne chilena debe mantener su esencia y su nombre y sus características si otros países desarrollados del primer mundo a la carne o a este alimento le dan el nombre de la carne allá ellos pero incluso yo creo que el mercado de la carne la industria de la carne o el negocio de la carne a nivel internacional puede tener un valor agregado y va a tener un valor agregado siempre que la identifiquemos como es por eso que yo voy a votar a favor de este proyecto porque la carne tiene que ser carne aquí y en la que habrá elegido gracias diputado sauerbaum tiene la palabra gracias presidente bueno yo lamento primero que estemos discutiendo este proyecto tan poco relevante porque el gobierno no tiene una agenda legislativa contundente hoy día los proyectos de verdad dejan mucho que desear presidente y eso no es culpa de este congreso es culpa de que tenemos un gobierno que no tiene una agenda legislativa así que el diputado de gobierno que me antecedió pudiera darle el recado a los ministros que presenten una agenda contundente para resolver los problemas cotidianos de las personas lamentablemente presidente este congreso ha tenido que votar proyectos como este reiteradas veces hicimos un proyecto de la ley en la comisión de agricultura para definir lo que era leche tuvimos que terminar diciendo en la ley que la leche era la secreción mamaria de un mamífero determinado tuvimos que definir y hacer una ley de etiquetado porque en Chile se reconvierte y se reconstituye mucha leche traída de Europa perjudicando a nuestros agricultores y hoy día si los señores diputados van a un supermercado podrán ver que el etiquetado lo cambiamos en este congreso para que la gente supiera que estaba consumiendo leche fluida no leche reconstituida con el cual se hace queso lamentablemente y en Chile la seguimos consumiendo engañados por eso yo llamo a los colegas que vayan al supermercado y agarran un paquete de queso van a ver que tiene una banderita esa banderita se logró después de una larga discusión en este congreso y de esa manera beneficiamos y ayudamos a nuestros productores queseros productores de leche y ahora los productores de carne presidente tuvimos también que presentar un proyecto de ley para definir lo que era vino porque lamentablemente la ley en Chile hoy día dice por ejemplo y el ministro lo sabe lo hemos hablado muchísimas veces que el vino acepta el 1% del agua y hoy día tenemos vino con mucho más que eso tenemos uva de mesa utilizada para hacer vino y tenemos hoy día un problema viñatero a nivel nacional porque hemos descuidado nuestra agricultura cuando nos quejamos de que traemos de importado por ejemplo la mitad del trigo que se consume en Chile el 50% viene casi todo de Argentina y Estados Unidos cuando no tenemos leguminosa cuando hoy día se está produciendo muy poca agricultura tradicional en Chile es porque justamente hemos sido incapaces de poder hacer una legislación coherente y como dijo el colega recién hacemos leyes que son poco relevantes yo le quiero decir que este proyecto es tan relevante para la gente que vive del campo que tiene dos o tres vaquitas que tiene cuatro o cinco animales de los cuales vive que seguramente él desconoce por ser un citadino pero está muy bien cada uno defiende su realidad nosotros defendemos a la gente del campo porque sabemos y conocemos ese esfuerzo de su trabajo y creemos que este proyecto ayuda de alguna manera a dignificar el trabajo de quien todos los días trabaja con la tierra y trabaja en este caso con los animales presidente nosotros vamos a votar a favor es un proyecto que sin duda nos colaborará en algo a enmendar el rumbo en materia agrícola he dicho presidente muchas gracias muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado félix gonzález muchas gracias presidenta cuando se presentó este proyecto claramente era para favorecer a la industria ganadera en desmedro de quienes hoy día están promoviendo productos vegetales por eso es que en el proyecto que se mandó al senado aparece la apropiación a mi gusto indebida de ciertos conceptos como hamburguesa chorizo salchicha cecina u otras además era abierto de manera que no se pudiera comercializar una hamburguesa de garbanzos o sea ustedes creen que las personas veganas que van a comprar una hamburguesa de garbanzos piensan que es carne de vacuno de cerdo de pollo yo me alegro que el senado lo haya corregido el senado y por eso es que hay que aprobar estas enmiendas del senado dice que si se pueden ocupar estas palabras cuando sean de origen vegetal y que se indique de manera expresa visible e inequívoca era tan difícil era tan difícil aprobar las indicaciones que se presentaron acá para llegar o imagino que lo van a probar era tan difícil poder salvaguardar que estos conceptos de hamburguesa vegana de hamburguesa de garbanzo de chorizo de garbanzo se pudieran también utilizar porque hay muchas personas que quieren comer productos que no sean de origen animal y también tienen derecho a estar bien informadas y quienes comercializan opciones de hamburguesa que no son de animales opciones de chorizo que no son de animales de salchicha cecina u otras van a tener el derecho de publicitarlo tal cual es productos que no son de origen animal así que yo me alegro que el senado le haya puesto sentido común a este proyecto y por eso voy a votar a favor de estas enmiendas voté en contra del proyecto original voy a votar a favor de estas enmiendas porque me parece que corrigen un error fatal y además un favor inexcusable hacia cierto sector productivo muchas gracias presidenta muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Mauricio Ojeda muchas gracias presidenta saludar por su intermedio al ministro a todos los colegas y la verdad es que cualquier persona que llega y escucha la discusión que se está dando acá yo no sé si ustedes han visto que en las redes sociales cuando alguien habla algo negativo de nuestro país los cibernautas van funando con recetas chilenas a aquellas personas a través de las redes sociales hemos escuchado chorizo carne filete longaniza y la verdad es que yo comparto con el colega que es de gobierno para mí en lo personal este no es un proyecto de importancia me gustaría que se estén discutiendo proyectos que tienen que ver con la seguridad de nuestro país están allá afuera haciendo pedazos los chilenos mientras acá estamos preocupados si la carne es carne si el vino es vino si la leche es leche hay una degradación del lenguaje degradación y en este caso utilizado por el marketing el marketing se aprovecha de esta degradación del lenguaje y en ese sentido soy un defensor de la libertad y está perfecto que tengamos gente que no le guste los productos de origen animal solo vegetal dentro de la libertad de cada uno si a fin de cuenta hay gente que tiene estómago que resiste para todo conozco casos particulares por tanto no me gusta perder el tiempo para que se termine por decir y comprobar que la carne es carne o que después en el supermercado nos vamos a encontrar con not lomo not asado de tira not filete digamos las cosas como son la carne es carne los productos vegetales son productos vegetales y que cada quien elija lo que quiere comer y lo que aguante su estómago o sus principios sus valores pero yo no veo un asado de soya de tira puesto en un asador por ejemplo digamos las cosas como son y no perdamos el tiempo en este congreso nacional hay cosas más importantes como la seguridad y quien tiene la prioridad legislativa para que la gente también lo sepa es el gobierno de turno el gobierno de turno tiene la prioridad legislativa y si llegamos a discutir y hablar acá de chorizo longaniza con todo respeto colega de carne de lomo es porque el ejecutivo no pone los proyectos que tienen que estar acá muchas gracias presidenta gracias diputado tiene la palabra la diputada erica ñanco no está diputado jorge brito tiene usted la palabra muchas gracias muchas gracias presidenta al igual que el diputado félix gonzález yo fui uno de los detractores de este proyecto en el primer trámite acá pues el proyecto buscaba prohibir la denominación carne vienesa o salchicha como le dicen los de al frente hamburguesa a los productos fabricados a partir de plantas no tiene nada más de ridículo a mi parecer legislar un proyecto de esta materia cuando tenemos por una parte a la industria alimentaria de origen vegetal chilena rompiendo mercados en el mundo destacando marcas como Not Company como Vilay como Doña Rosita y muchas otras que son producidas en los campos de nuestro país y hoy están llegando a mercados internacionales pero tenemos a los parlamentarios de derecha haciéndonos tramitar un proyecto que buscaba en un inicio prohibir la denominación hamburguesa la hamburguesa de garbanzo están criminalizando la comida vegana diciendo que lo hacen en defensa de la agricultura chilena aquí les habla un nacido y criado en el campo de Chile entre muchísimos animales de todo tipo y que hoy también libremente decidió ser vegano y me siento orgulloso del esfuerzo que hay detrás de cada una de quienes cocinan y nos preparan los alimentos si ustedes conocieran todo el proceso que hay detrás del alimento que les sirven a su mesa de seguro podrían tomar más conciencia tendrían más empatía y compromiso con la naturaleza en este planeta y además también lo pasarían mejor porque es un estilo de vida que no se puede prohibir que no se puede por mucho inventen otro proyecto háganos tramitar de nuevo otro proyecto de ley mientras el país tiene un montón de urgencias sociales háganos de nuevo un proyecto para prohibir lo que ustedes quieran prohibir pero hay fenómenos en las sociedades que no se pueden detener y la alimentación basada en plantas y la conciencia es parte de uno de esos fenómenos que nosotros venimos orgullosamente a defender y es por eso que este proyecto de ley vamos a aprobar en las condiciones que el Senado ha hecho para delimitarlo pero somos férreos opositores pues no viene a buscar ayudar a ninguna industria en Chile esto viene a intentar destruir algo que está despegando y que va a hacer de Chile uno de los países en el mundo más productores de alimentos a partir de plantas de eso yo me encuentro orgulloso y el esfuerzo que realizan nuestros campesinos y campesinas para poder alimentarnos de forma saludable y además consciente con la vida en el planeta y último segundito diputado Frank Sauerbaum fue su gobierno el que nunca le quiso poner urgencia a este proyecto gracias diputado tiene la palabra el diputado Raúl Soto muchas gracias presidenta la verdad que el sentido original de este proyecto lo encuentro bastante absurdo e irrelevante incluso creo que hay cosas bastante más importantes que esta cámara diputada debiese estar discutiendo hoy día creo presidenta siendo una persona y un parlamentario carnívoro y de campo y que por lo tanto ningún parlamentario ni de Santiago ni de Viña del Mar va a venir a contarme que es la carne como es la cultura ganadera en nuestro país pero llegar a este extremo me parece absurdo voy a respaldar obviamente las enmiendas que vienen desde el Senado porque nos llevan a una discusión radicada en un en un escenario mucho más razonable de cómo regular el tema de las denominaciones de distintos productos presidenta porque es evidente que cuando yo como carnívoro voy a la carnicería a comprar carne para un asado sé que estoy comprando carne de origen animal independiente cuál sea el nombre que tenga en la vitrina ese producto igual de evidente es que la persona vegana que va a comprar un producto como una hamburguesa de soya sabe perfectamente que está comprando un producto de origen vegetal y no animal y por lo tanto este proyecto es una bofetada al sentido común presidenta es tratar de estúpidos a los ciudadanos de nuestro país a nuestros propios electores sean carnívoros o sean veganos o vegetarianos y más allá de eso presidenta me parece que la derecha está cayendo en una contradicción profunda al apoyar iniciativas como la que originalmente tenía este proyecto porque lo que se está haciendo por parte de aquellos que se dicen libertarios es limitar la libertad empresarial es limitar la libertad de emprendimiento es decirle a las personas que pueden y no pueden vender y como la tienen o no la tienen que llamar que pueden o que no pueden comprar por favor no se dicen defensores de la libertad entonces defiendan la libertad de emprendimiento independiente del origen o de la afinidad de un producto con tal o cual sector político me parece que eso es impresentable presidenta hay cosas más relevantes sin embargo voy a apoyar la enmienda del senado muchas gracias muchas gracias diputado se ofrece la palabra señor ministro usted va a intervenir tiene la palabra señor ministro presidenta simplemente insistir que que ambos proyectos que se han discutido en la primera fase han tenido un origen esencialmente parlamentario de opositores pero también en su origen de parlamentario de centro izquierda no se trata de descalificar ninguna de las agendas lo que hace el proyecto es una ecuación decente clara respetuosa de las dos matrices culturales del país y de quienes además tienen tradiciones mixtas donde se conservan bien los dos aspectos y como lo dijeron parlamentarios también respetando el crecimiento de la industria de productos vegetarianos y veganos que es significativa pero a su vez con un punto que se concede al sector ganadero del país que cuando se refiere a carne no a sus productos de la carne eso es exclusivo pero sus productos de la carne tienen pluralismo con la etiqueta que tiene que ser bien explícito al respecto de su origen vegetal por eso el ejecutivo recomienda la votación favorable gracias señor ministro no habiendo más inscritos se cierra el debate en tercer lugar corresponde continuar con el debate del proyecto de ley originado en moción que declara a los perros asilvestrados como especie exótica invasora y dispone su control por parte de la autoridad sanitaria conforme a la ley contenido en el boletín 12.271 raya 01 para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputados que se inscriba para hacer uso de la palabra el informe correspondiente ya fue rendido la palabra al diputado Jorge Radbeck gracias gracias presidenta claramente por la cantidad de diputados que están inscritos no se va a votar el día de hoy tenemos en este momento todavía 33 diputados que están inscritos y seguramente se van a seguir sumando a esta discusión muchos más además cada uno son cinco minutos a ver esta normativa parte de la gran preocupación que existe hoy día por la la fauna silvestre que está siendo aniquilada por parte de la irresponsabilidad humana y que se radica en perros que han sido abandonados y que han sido dejados en distintos lugares el huemul el pudú los treiles las perdices el gatito el monito del monte las huiñas hoy día el zorro están en serio riesgo de extinción producto de animales de canes que andan libremente y que se han reproducido ya en forma salvaje en distintos lugares sin dejar de lado el tremendo problema que aqueja también a la ganadería la ganadería particularmente la menor los chivos las cabras y también la crianza de aves y que está radicada principalmente en pequeños productores lo veíamos no hace mucho rato en la comisión de agricultura donde habían personas de comunidades indígenas del sector de San Juan de la Costa y de San Pablo de la región de los lagos donde una de las inquietudes principales que manifestaban y lo que le exigían al ministerio de agricultura el apoyo en mayor cantidad de recursos para los programas de PDTI y PRODESAL además de la entrega de mayor recursos para la elaboración de pozos o pequeños embalses pero también colocaban de mucha relevancia el ataque de muchos perros llamados silvestrados a su ganado y que los dejaban en una situación muy compleja gente que tiene toda su inversión en la ganadería y que hoy día ve cómo se destruye ese tipo de cosas pues bien esta normativa no solamente pretende arrasar o matar o aniquilar aquellos perros que están en vida salvaje sino que también le entrega una serie de facultades y obligaciones a las entidades públicas para actuar previamente a esta situación vuelvo a señalar aquí está la gran irresponsabilidad humana que ha significado este maltrato animal como el maltrato que existe de aquellas personas que dicen tener mascotas pero que las tienen en menos de 100 metros cuadrados en un departamento alimentándolos con productos químicos y no naturales y ya tenemos muchos casos donde mascotas han sido dañadas drásticamente producto de alimentos que están elaborados por químicos en forma exagerada con sabor a carne sabor a esto sabor a lo otro y cuando los sacan a pasear supuestamente a pasear los sacan atados a una correa eso es un maltrato animal por lo tanto si queremos hablar de maltrato animal a determinadas especies también tenemos que considerar que aquellos que dicen tener mascota deberían pensar de que esas mascotas también necesitan libertad aquí estamos protegiendo a nuestra fauna silvestre que tenemos informes de CONAF tenemos informes de EXACT donde se han matado llamas alpacas en la parte norte y como ya la señalé otra especie en la parte sur es un proyecto que debemos avanzar para proteger nuestra fauna silvestre para proteger el ganado menor particularmente de la agricultura familiar campesina que diariamente clama para que se solucione esta situación que por parte de las autoridades no ha existido esta iniciativa va en ese sentido a fin de dar mayor tranquilidad y que nuestras futuras generaciones también puedan apreciar no solamente en fotos o en imágenes a nuestra fauna silvestre sino que también la puedan apreciar viviendo y desarrollándose en los lugares donde hay protección hacia ellos muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Félix González muchas gracias presidenta es muy curioso que está este proyecto falto de ética y luego y luego viene otro proyecto sobre perros de asistencia el proyecto de ley inició moción para incorporar entre los perros de asistencia para personas con discapacidad aquellos de asistencia psiquiátrica ¿cuál es la diferencia entre este perro que ustedes se imaginan asilvestrado y este otro perro de asistencia? la única diferencia presidenta es lo que los seres humanos hacemos solo eso porque el perro de asistencia es cualquier perro que quiere ayudar y el perro que ustedes llaman asilvestrado es un perro que fueron a votar entonces ¿dónde está el problema? ¿están los perros o están las personas? ¿por qué castigamos a los perros entonces? y he escuchado voy a aprovechar los minutos que son cinco he escuchado algunos discursos hablando del pudú del huemul ahora les interesa cómo votaron en el SBAP las indicaciones que dejaban desprotegidas las áreas protegidas cómo votaron cómo votaron la ley de humedales urbanos los que estaban en el periodo anterior favorecieron a la inmobiliaria o a los humedales a la inmobiliaria cómo votaron sobre la indicación hacia la salmonera por los ecosistemas o por la salmonera entonces no vengan a argumentar ahora con el huemul y el pudú un poco más de coherencia en el discurso la verdad es que los perros que están en las áreas silvestres que fueron los fueron a votar y formaron jaurías son un problema son un problema y en eso estamos todos de acuerdo donde no estamos de acuerdo en la solución porque a algunos se les ocurre como solución más fácil matar y yo les pregunto ¿les gusta matar? ¿no se les ocurre nada más que matar? lo que se tiene que hacer con los perros que fueron votados y que se fueron a áreas silvestres es la captura eso es lo que se hace con jaulas trampa el estado tiene que hacer algo el estado tiene que invertir pero este proyecto en este proyecto el estado no hace nada en esa parte por lo menos simplemente se autoriza la matanza o sea declaramos Chile un estado tejano donde se resuelven los problemas a balazo esa es la política pública a balazo entonces vamos a rechazar este proyecto porque este proyecto lo que hace es simplemente autorizar la matanza no resuelve el problema y le hemos presentado indicaciones por si se llegara a aprobar hoy día que espero que no espero que no pero si se llegara a aprobar hoy día le presentamos indicaciones le presentamos indicaciones en la discusión de la comisión y la comisión la rechazó porque la mayoría de la comisión quiere resolver esto matando tenemos un problema y estamos en desacuerdo en la solución no es ético salir a matar y yo quiero decirles también que el 90% de acuerdo a datos de la subdere el 90% de los ataques de perros son perros con dueño porque esos perros que ustedes dicen que van a matarle las gallinas a los vecinos son perros de otro vecino no están en las áreas silvestres están en los campos y los que están en las ciudades y atacan a personas o están abandonados o son perros con dueño y en los humedales urbanos se van a meter perros con collar entonces hagamos valer primero las leyes que ya tenemos las leyes de tenencia responsables yo vuelvo a preguntar para qué eran los chips yo no entiendo todavía para qué son los chips alguien fiscaliza eso los municipios están haciendo esterilizaciones los gobiernos regionales usaron la letra H que dejamos para poder financiar esterilizaciones a través de proyectos de organización animalista no lo usaron entonces aquí los que se están asilvestrando son los que quieren resolver esto matando vamos a votar en contra y esperamos que este congreso rechace este proyecto porque es inmoral muchas gracias presidente muchas gracias diputado gonzález tiene perdón vamos a hacer sonar los timbres nuevamente vamos a darle entonces a continuación la palabra a la diputada marta gonzález martita gracias 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 presidenta sin duda este proyecto es de esos proyectos cuando se llega tarde cuando se llega absolutamente tarde y los problemas se han desbordado y no hemos sido capaces de tomar los problemas en su minuto cuando pueden tener una solución razonable asertiva y además soluciones que la comunidad ha pedido hace mucho tiempo hoy día cada vez más son las agrupaciones animalistas que cada vez con mayor fuerza ponen en el centro esta problemática cómo convivimos con mayor armonía con la naturaleza cómo convivimos con mayor armonía con el entorno y este proyecto va en una dirección absolutamente contraria se han pedido aquí en múltiples ocasiones más presupuesto para esterilización más presupuesto para tenencia responsable más presupuesto para veterinarias municipales u otras iniciativas que puedan subsanar este proceso cuando se debe atacar hoy día está desbordado en distintas comunidades hemos visto como estas jaurías de perros también han llegado inclusive a dar muerte a seres humanos y por esto digo que este proyecto llega absolutamente tarde y propone una solución radical que es más de lo mismo digamos apagar un incendio con parafina no me parece como está planteado siento y comparto con el diputado Félix González que acá el estado tiene que tener una presencia activa en la prevención tiene que tener una presencia activa en los momentos en que se requiere tener un control animal con las características que se necesitan con las características además que entendidos en este tema de las especies exóticas puedan plantear y puedan hacerlo a tiempo hoy día simplemente decir que una especie exótica o decir que son perros asilvestrados para dar rienda suelta a que los perros puedan ser matados o capturados a diestra y siniestra sin tener un control más allá es un proyecto absolutamente vacío espero que este proyecto no se apruebe y espero que como congreso estemos a la altura de plantear soluciones que estén acordes con lo que hoy día se necesita una convivencia armónica con el entorno una convivencia responsable una convivencia en donde podamos tomar estos problemas a tiempo y no lleguemos cuando se desborden estos problemas y ya no tengamos ninguna otra solución y perdamos más fauna o perdamos más vidas inclusive por no tomar a tiempo este problema no es la solución correcta es un problema efectivamente del cual hay que hacerse cargo pero hay múltiples instancias en donde atacar y hacerlo a tiempo y que además sigan esta línea que la comunidad hoy día lo está pidiendo que los distintos agrupaciones lo están pidiendo principalmente agrupaciones de jóvenes hoy día que impulsan el cuidado por la naturaleza el respeto por el entorno la convivencia armónica el cuidado también por la distinta flora y fauna de nuestro país así que anuncio mi voto en contra y espero que pueda ser mejorado y que nos hagamos cargo realmente de esta problemática gracias presidenta muchas gracias diputada González en el turno siguiente tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto muchas gracias presidenta mire a veces uno dice que en política que falta calle yo creo que acá a muchos colegas está faltando campo está faltando saber lo que está pasando en los territorios campesinos la afectación que viven los pequeños ganaderos no estoy hablando de los grandes estancieros yo represento a la región de Aysén donde la economía familiar campesina es importante para el desarrollo de la familia y el tema de los perros asilvestrados es un problema grave no es un problema menor presidenta y quiero señalar tal cual como lo ha dicho la propia universidad católica a través de la facultad de agronomía e ingeniería forestal dice que los perros asilvestrados son aquellos que ya no necesitan del hombre para sobrevivir han perdido su condición de animal doméstico ya que pueden valerse por sí mismos los perros asilvestrados presidenta son perros que son salvajes para aquellos que no conocen a los perros asilvestrados son perros que no tienen control que no solamente pueden matar a una oveja a un cordero que es lo que pasa todos los días en la región de Aysén sino que también a los niños yo vivo en el campo y tengo que decirle a mi hijo que tenga cuidado y con todas las restricciones para que no salga porque si hay perros salvajes lo pueden matar de hecho hay casos como el de Daniel Agamboa de 20 años que se transportaba en una bicicleta en San Pedro de Atacama y perdió la vida por el ataque a una jauría de perros lo mismo pasó con un niño de 3 años que le amputaron la oreja entonces yo digo bueno donde están o somos pro perros asilvestrados o somos pro vida humana entonces yo quiero decir presidenta con mucha claridad yo creo que cuando efectivamente el estado porque acá tenemos al ministro sentado en este congreso y parlamentarios de gobierno han dicho parlamentarios de gobierno han dicho que no hay plata para no hay plata para la esterilización bueno yo le digo por su intermedio presidenta a los parlamentarios de gobierno que le digan a su ministro y a su gobierno que ponga plata para la esterilización de los perros pero sabe lo que está pasando presidenta en regiones como Aysén es que hoy día se está poniendo en peligro la vida de los niños la vida de las personas para qué decir pero diputado Miguel Ángel disculpe tengo que llamar al orden al diputado Videla porque me lo han pedido también de acuerdo a reglamento lo advierto diputado continúe diputado Calixto bueno y como le decía la muerte de personas que han muerto por ataque de perros asilvetrados de jaurías yo quiero aprovechar de preguntarle al señor ministro presidenta que cuál es el aporte que está haciendo el gobierno para la esterilización de perros para el control de estas situaciones porque finalmente lo que hace el congreso puede ser una reacción extrema pero lo que busca el congreso justamente paliar la situación crítica que se vive en los campos recién decían algunos colegas acá y efectivamente la CONAF señala que el huemul podría desaparecer por el ataque de los perros asilvestrados lo que pasa el huemul el 60% de la población del huemul está en mi región en la región de Aysén entonces resulta que los huemules no son animales resulta que los corderos las ovejas los terneros no son animales que mueren por el ataque de la jauría de los perros entonces presidenta este proyecto de ley evidentemente no es un proyecto perfecto es un proyecto absolutamente perfectible yo pretendo votarlo a favor en general pero creo que hay que hacer algunos elementos de tal manera hacerlo un poco más yo diría un poco más moderado en el detalle de tal manera que efectivamente pongamos como elemento y tengamos el compromiso del gobierno presidenta para la esterilización de los perros pongamos los recursos a través de los municipios para la esterilización y control de los perros entonces yo sé que estos temas no pasan en la ciudad porque hay muchos parlamentarios y gente que a veces claro son como decía un colega recién no son animalistas porque no están defendiendo la vida de muchos animales que mueren sino que son mascotistas y es legítimo yo también tengo mascota pero acá tenemos que entender una cosa presidenta acá hay una grave afectación a la economía familiar campesina a la seguridad de los niños campesinos que tienen que lidiar con el ataque de los perros asilvestrados el ataque a la fauna a nuestros y además una cosa importante que estos perros asilvestrados permanentemente están transmitiendo enfermedades como la distemper la parvivoriosis la rabia la hidatidosis y otro tipo de enfermedades que también están afectando a nuestra fauna presidenta he dicho muchas gracias muchas gracias diputado Miguel Ángel Calisto a continuación tiene la palabra el diputado Sebastián Videla muchas gracias presidenta aquí ministro por su intermedio presidenta saludar primero un aplauso grande a todos los animalistas que están presentes acá quienes le hacen la pega a los municipios quienes le hacen la pega muchas veces al gobierno esterilizando adoptando cuidando educando acá se ha dicho fuerte y claro el 90% de los ataques de los perros asilvestrados tienen dueños por lo tanto acá la pega es del municipio de poder esterilizar de poder educar y de poder tener una tenencia responsable que se aplique la ley aquí no podemos convertirnos en caníbales lo que estamos haciendo es eliminar a los perros y eso no lo vamos a permitir acá también le quiero decir al presidente de la cámara por su intermedio presidenta que también es responsabilidad de los comités de poner en table este proyecto que años anteriores en el gobierno de Michelle Bachelet se había dejado en archivo este proyecto nunca más se puede volver a discutir acá es una vergüenza que tengamos que discutir y no tengamos que hablar de poder entregar más recursos a las agrupaciones animalistas de poder apoyar la tenencia responsable por lo tanto si acá me van a multar por mostrar este letrero que dice no permitamos esta barbarie multenme presidenta porque yo estoy acá para defender a los animales de calle cuando estaba en campaña mi mayor compromiso era sacar la voz por lo sin voz y eso es lo que estoy haciendo hoy día por lo tanto lo que dice el diputado anterior creo que no corresponde porque las cifras son claras dígale al diputado que habló anteriormente que le diga al mismo gobierno que inyecte recursos para poder esterilizar voy al campo si quiere mañana mismo diputado a hablar con los empresarios que están allá con los animalistas no tengo ningún problema hoy día la mayoría de gente no quiere que se eliminen los perritos por lo tanto recién conversé con usted ministro y valoro lo que me dijo que no apoye este proyecto me lo acaba de decir el ministro por lo tanto creo que ese es el camino buscar otras alternativas pero bajo ningún motivo podemos eliminar perritos los animalistas que están acá vinieron con sus propios recursos han venido dos o tres veces por lo tanto hay que valorar tremendamente el trabajo de ellos que lo hacen por amor al arte que lo hacen por amor a los hermanos menores basta de esto ministro no queremos que maten a ningún animalito acá hay gente de Argentina gente de Uruguay de México de España que están apoyando que no se apruebe esta ley mucha gente no está mirando por lo tanto envíenle el mensaje al presidente de la república que es amante de los animales que lo demuestre que invierta recursos que apoye porque hoy día hay animalitos que están muriendo porque no se les cuida porque no se esteriliza en Antofagasta yo invertí recursos para poder esterilizar en un furgón a todas las poblaciones de Antofagasta en San Pedro de Atacama un alcalde irresponsable de San Pedro de Atacama quería eliminar dos mil perritos de calle y le dijimos fuerte y claro no alcalde eso no lo vamos a permitir y ganamos en tribunales y no se pudo eliminar ningún perro y eso vamos a hacer en cualquier municipio cualquier comuna de nuestro país ministro yo no voy a aceptar que se elimine perro por lo tanto estoy seguro que hoy día esto no se va a aprobar y espero que nunca más nunca más en este congreso nacional se traiga una ley de este tipo que es una ley canibal canibalista que es una ley maltratadora que es una ley asesina eso es lo que es esta ley no lo vamos a permitir muchas gracias y un fuerte aplauso nuevamente para ustedes para los animalistas quienes sacan la voz día a día presidenta usted de una comuna del norte espero que también saque la voz al igual que todos los diputados del norte y no aceptemos nunca más esta ley he dicho presidenta muchas gracias muy bien compañero muchas gracias diputado tiene la palabra en el turno siguiente el diputado Daniel Manucheri gracias presidenta siempre vemos como parlamentarios suben fotitos con perritos para mostrarse cercanos a la gente espero que esos mismos parlamentarios que suben fotitos con perritos hoy no respalden este proyecto de ley que consagra la casa de perros este proyecto es una aberración esos perros han sido abandonados por humanos inescrupulosos el salir a asesinar perros es un acto de barbarie acá tenemos un problema pero este problema en nada se soluciona con este proyecto el camino debería ser aumentar la esterilización como una política masiva y penalizar severamente el abandono vamos presidenta a presentar un proyecto de ley para terminar con la venta de perros habiendo tanto perro abandonado debemos potenciar la adopción como el camino este es un proyecto indolente e injusto votaré en contra ellos nuestros hermanos menores no se pueden defender pero para eso estamos acá nosotros para defenderlos he dicho presidenta don miguel ángel becker tiene la palabra muy buenas tardes presidente saludar a los colegas en la sala saludar también por su intermedio al ministro yo tengo perros desde toda mi vida me crié en el campo sigo viviendo en el campo y tengo perros de hecho tenía tres pastores alemanes que cuando me fui de alcalde en el año 2008 me los mataron a palo sé quiénes son los denuncié pero nunca pasa nada los perros han sido echados un tema presidente grave que nos está complicando en el campo yo entiendo que hay personas que quieren los animales yo también tengo insisto tengo perros hoy día en mi casa tengo gatos y cuestiones y los alimentos los tengo donde corresponden un canil con correa cuando yo llego los saco a pasear salgo a caballo con ellos salgo en moto con ellos pero los cuido como corresponde en el campo pasan camionetas sin patente y botan 10, 20 perros en una esquina y esos mismos perros posteriormente se comen se comen los terneros los potrillos matan o hieren a los animales se comen las gallinas matan los zorros matan todo lo que van encontrando porque están obviamente en un plan de subsistencia entonces este es un tema ahora yo les recuerdo a los señores diputados que obviamente tienen más experiencia que yo en este tema que se vienen implementando este tipo de acciones a través de los municipios desde hace mucho tiempo se entregaron recursos para esterilizar nosotros esterilizamos muchísimos perros a nivel urbano de Temuco la ciudad de Temuco tiene un área rural menor menor en cuanto a su magnitud de personas también y por supuesto que esterilizamos perros se pagaron las esterilizaciones se licitaron las esterilizaciones y se hicieron lo que había que hacer pero los irresponsables siguen existiendo y hay personas también que tienen probablemente algún problema mental como muchas otras personas que conocemos que crían crían perros crían 50 perros 100 perros en un espacio absolutamente ilimitado y posteriormente los van a votar al área rural de la región yo creo presidente que obviamente a mí no me gusta matar los perros pero si estos mismos perros se están comiendo las ovejas de un pequeño agricultor que con esfuerzo con trabajo durante muchos años han logrado tener un pequeño plantel de ovejas un pequeño grupo de vacas que están parías que le comen los terneros en la noche yo creo que lamentablemente debemos tomar medidas y seguir trabajando en la esterilización seguir trabajando con las sanciones a quienes actúen en forma irresponsable seguir trabajando con las personas que no actúan correctamente en cuanto al tema de la tenencia responsable de mascota todos los días en la comuna de Temuco hay al menos tres personas mordidas por perros de la calle tres personas que dejan de trabajar que presentan licencia que van a los consultorios que tienen que vacunarse que tienen que perder muchas veces quedan fuera de su trabajo si tienen trabajo esporádico entonces realmente la irresponsabilidad de las personas son las que nos tienen hoy día con esta complicación realmente a mí la situación obviamente me complica porque quiero mucho a los perros pero el daño que están causando a nivel local es tremendo el daño que causan en el área rural yo me imagino que los que me antecedieron especialmente los diputados de izquierda viven seguramente en el campo y conocen de estas situaciones entonces yo respeto también la opinión que ellos tienen pero yo les invitaría a ver lo que realmente ocurre cuál es el mundo real en estas cosas no una fantasía de que vamos a terminar con todo este tema sin tomar medidas que lamentablemente son muchas veces drásticas ministro proteja a su agricultor a nivel nacional y Dios proteja a nuestro querido país muchas gracias silencio por favor le ruego le ruego por favor mantener el comportamiento diputado giordano tiene la palabra don andrés muchas gracias presidente hoy día esta cámara pretende avanzar en la idea de que cualquier persona que viva en una zona rural pueda ser parte de la matanza indiscriminada del exterminio de perros como si no existieran otras alternativas respetuosas de los derechos de los animales para abordar la problemática que aquí se ha denunciado se ha dicho que es altamente preocupante el impacto que generan los perros asilvestrados que no es más que un eufemismo para decir perro doméstico abandonado por el ser humano en la fauna local por un lado y también en otros casos por ataques a seres humanos es un problema se lo concedo por su intermedio presidente al diputado calisto que no está en la sala es un problema acá está es un problema pero la existencia de un problema diputado por su intermedio presidente la existencia de un problema no justifica la existencia de cualquier solución no justifica que la irracionalidad se transforme en ley y es nuestro trabajo garantizar que aquello no ocurra jamás en este congreso por eso señor presidente la pregunta es correcta es si es el perro abandonado el responsable de estas problemáticas o es el ser humano quien no ha hecho lo suficiente y si uno analiza las estadísticas si uno mira los datos el 90% de los ataques registrados son de animales de perros con dueño conocido no se trata de perros asilvestrados entonces sería bueno que antes de seguir con este proyecto antes de avanzar en aprobar la matanza indiscriminada de animales saquemos adelante aquellos proyectos que buscan mejorar la ley Chelito una ley que salió de este propio congreso y que nos hablaba sobre la tendencia la tendencia responsable de mascotas y animales de compañía buscando justamente garantizar la salud pública la seguridad de las personas el medio ambiente y las áreas naturales protegidas pero lo hacía además aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía y esto lo hacía cuidando la salud y el bienestar animal mediante la tendencia responsable este es un concepto que es central y el objetivo de esta ley era muy específico actualizar nuestra normativa interna y dejar claramente establecido que las mascotas y animales de compañía son seres que pueden experimentar dolor derivado de la irresponsabilidad humana la cual se ve reflejada en un acto tan infame como el que ocasiona estos problemas el abandono de los animales el proyecto de ley que estamos discutiendo ahora es un retroceso respecto de la ley Cholito introduce el concepto de perro asilvestrado establece que se van a considerar especies exóticas que alguien puede matar que alguien puede cazar sin problemas sin responsabilidad y sin que se deba demostrar porque ojo esto no es algo que salta a la vista un perro asilvestrado no se reconoce con la mirada tiene que ver con su comportamiento y por cierto una vez muerto no se puede acreditar que el perro efectivamente haya sido un peligro pero además abre la puerta no solo a una espiral de crueldad humana sino también de conflictividad entre vecinos y vecinas quienes en cualquier momento podrían verse envueltos en disputas por un hecho sumamente terrible el asesinato de una de sus mascotas que fue confundida con lo que hoy día pretendemos llamar perro asilvestrado señor presidente estimados y estimadas colegas no puede ser posible que esta cámara siga en la senda de generar medidas cortoplacistas no puede ser que busquemos solucionar los problemas de manera momentánea e inmoral bajando el estándar que nos hemos exigido como sociedad civilizada sin generar y esto es muy importante ninguna ni una sola acción de largo plazo como si lo haría por ejemplo volver a fomentar la esterilización como una política pública nacional cuestión que se fue abandonando bruscamente desde el gobierno de Sebastián Piñera a la fecha pese a ser una solución donde no se mata a nadie pero si se previene que nazcan más animales que pueden sufrir el abandono quiero hacer un llamado los segundos que me quedan a mis colegas para que reflexionen sobre el sentido de este proyecto de ley están a punto de votarlo los animales no tienen la responsabilidad por la falta de recursos para generar políticas públicas que fortalezcan la tendencia responsable esa es nuestra responsabilidad y debiese ser también nuestro el deber de encontrar una solución que permita conciliar todos los intereses de las partes pero por sobre todo presidente presidenta el respeto a la vida de los animales muchas gracias presidente muy bien quiero antes de entregarle la palabra a la diputada santibáñez recordarle a nuestras invitadas de las tribunas que está expresamente prohibido por el reglamento en el punto 90 punto 3 cualquier expresión que distraiga a las y a los señores parlamentarios incluidos los aplausos por cierto diputada santibáñez punto reglamento sí el mismo punto que las graderías no puedan aplaudir es una cosa pero el parlamentario que está aplaudiendo a un colega simplemente un aplauso a mí no me llame la atención de esa manera secretario se lo pido por favor a través suyo y por lo demás ya me va a contestar no es necesario que interrumpa y por lo demás le podrían llamar la atención a los diputados que interrumpen al ministro para que después digan que mientras están dando su discurso los ministros no lo escuchan como el diputado Calisto que bien lo aplaudieron bien lo dijeron le dejaron hablar les pido por favor que no nos traten como infantes diputado Geiser tiene la palabra muchas gracias señor presidente nosotros lamentablemente en Chile porque nuestro estado funciona también como funciona no tenemos cifras efectivas de cuántos perros asilvestrados tenemos cuál es el daño que hacen a la agricultura o incluso a las personas eso es una de las debilidades de nuestro asmático estado es efectivamente que ni siquiera es capaz de recoger ese tipo de datos pero tenemos datos de otro país que sí podemos llamar desarrollado y que podemos probablemente extrapolar a lo que es nuestra situación en Australia existe lo que se llama el National Wild Dog Action Plan que es un plan que es un plan para el control de la plaga de los perros asilvestrados y los datos que dan es el siguiente que anualmente en Australia se pierden 89 millones de dólares australianos por los ataques de los perros asilvestrados a eso se suma el estrés de las familias en los sectores rurales que están siendo atacados por perros asilvestrados y también el impacto en la fauna autóctona porque eso normalmente se olvida se olvida que tanto el jabalí como el perro asilvestrado el bisón etcétera tienen un impacto porque son predadores sobre el resto de la fauna en nuestro país entonces damas y caballeros podría también mencionar a las personas que han fallecido víctimas de perros asilvestrados como la guía turística que murió en Antofagasta arriba en San Pedro en el mismo lugar se atacó o fue atacada una turista brasileña y podría probablemente mencionar miles de casos de personas que han sido atacadas por perros que no están siendo controlados por sus dueños o que han sido abandonados por los mismos a lo largo y ancho de nuestro país sabemos que las municipalidades tendrían una responsabilidad respecto de esto sabemos que el Estado tendría una responsabilidad respecto de esta situación de controlarlo de mejor manera pero el hecho es que el Estado en todas sus instancias fracasa y le deja toda la carga a quienes son víctimas tanto los agricultores como las personas en las ciudades y en el caso de los agricultores nadie los compensa nadie los compensa por las pérdidas y por el daño nadie compensa por el fracaso del Estado en esta materia a los niños o a las personas que son víctimas de los ataques nadie y de hecho el Estado apenas es capaz de controlar narcotraficantes así que es un poco difícil incluso demandar que controle a las personas que irresponsablemente abandonan perros a eso súmele que ahora ya no estamos hablando solamente de perros abandonados estamos hablando de segunda tercera cuarta quinta generación de perros que no han tenido contacto directo con el ser humano no han dependido del ser humano y por lo tanto han vuelto a lo que el instinto les manda señor presidente ¿cómo se supone que se va a controlar esta situación? ¿lo va a hacer el Estado? como decía por su intermedio señor presidente el colega de Giordano si el Estado no es capaz de impedir que mueran 50 mil personas al año en lista de espera va a ser el Estado van a ser las municipalidades 72% de los recursos de las municipalidades son mal gastadas ahí está la plata probablemente para establecer caniles y es algo que podrían hacer las municipalidades autónomamente pero no lo hacen no nadie de ellos lo va a hacer nadie mueve un dedo pero a los agricultores a la gente que se ve enfrentada a una amenaza de este tipo le decimos ¿sabe qué más? no, usted no se defienda usted no controle la plaga esa es la situación ¿es la mejor solución esta? probablemente no ahí me decía alguien que esta era una solución tercermundista es cierto es una solución tercermundista propia de un país tercermundista y la verdad es que somos un país tercermundista cuando vemos cómo funciona nuestro estado que cobra impuestos como si fuera Europa y nos entrega servicios como si fuera África entonces ¿qué le vamos a decir a la gente? ¿qué le vamos a decir a la gente que está siendo víctima de esto? ¿qué le decimos? ¿que no? ¿que el estado no va a hacer nada y que ellos tampoco hagan nada? no es la solución así que como somos un país tercermundista vamos a tener que aprobar una norma tercermundista porque de otra manera no va a haber ninguna norma y no va a haber ninguna solución por precaria que esta sea muchas gracias señor presidente bien finalmente le vamos a dar la palabra al señor ministro de agricultura gracias presidente este es un proyecto que tiene elementos positivos y tiene elementos inaceptables quiero partir diciendo que el gobierno ha estado realizando en esta tarea y podemos enviar el informe a la cámara diversas tareas este gobierno para que no se mienta en este hemiciclo que cobra impuestos a la latinoamericana 21% de la carga fiscal no es el 38% europeo como promedio para que tampoco acá digamos cosas que son abiertamente falsas perdón ministro diputado por favor segundo pedimos al mundo animalista también empatía por el mundo rural aquí hay una situación entre las medidas que ustedes conocen acá hubo resistencia de muchos actores a terminar con las parcelaciones mega que se convirtieron en loteos falsos tienen hambre de puga no tienen cierres perimetrales y que una parte muy relevante de los casos que se han dado de personas atacadas por perros silvestrados tiene que ver con perros en la verdad domesticados que se convierten por un momento en manada y salen a devastar en algunos casos la granja feliz de los campesinos gallina ganso oveja pato a destruir en lugares urbanos como el gran concepción varios de la humedad en que ya no quedan coipo la CONAF con éxito ha estado invirtiendo en cámaras nocturnas que han permitido a propósito del huemul hacer equipos de tarea en el caso de la región de Aysén y la comuna de Cochran para poder dar con los perros asilvestrados que en la experiencia de CONAF descubre que en su gran mayoría como acá se ha dicho tienen dueños entonces lo que lo que el ejecutivo propone en caso que por tanto el ejecutivo no recomienda votar el proyecto en general y si así ocurriera pedimos que el artículo segundo que permite la caza de perros lo cual en experiencias comparadas ha terminado en matanza entre vecinos en algunos países si ustedes se meten en la literatura comparada al respecto en la venganza porque son familias ¿no? en su pluralidad entonces el artículo 2 dejar el concepto de control pero no el concepto de de caza y segundo hay temas de temas que son inadmisibles porque generan diversas cargas fiscales a actores estatales y también subnacionales que tienen que contar con el patrocinio del ejecutivo pero en lo fundamental en lo fundamental lo que queremos decir que esto lo hemos hablado tanto con interior por cierto como la Secretaría General de Gobierno es darnos una oportunidad hay varios proyectos más presentados por parlamentarios de distintas ideas políticas tanto en protección de los de los perros de evaluación de la ley cholito de mayor rol subnacional hay actores que recuerdan que del código civil de Andrés Bello viene esto y que hubo un municipio con perreras desde fin del siglo XIX y ahora hay municipios que no toman todas las responsabilidades y a través del royalty que da también recursos a municipios rurales puede haber instancias de corresponsabilidad de distintos niveles también de los voluntariados y ONG animalistas en contribuir en estas áreas de mucha complejidad pero a propósito finalmente de un concepto que acá se ocupó que es la defensa de la vida grandes malos nos solucionan generando manga ancha a verdaderas matanzas que pueden ocurrir eso hemos dicho gracias gracias ministro habiendo terminado el tiempo de la orden del día corresponde proponer la integración de comisión investigadora se propone integrar la comisión especial investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno realizados por los ministerios servicios públicos dependientes de tales ministerios y la delegación presidencial de Valparaíso entre los años 2023 y 2024 relativos a los actos realizados con ocasión de los incendios que afectaron en febrero del 2024 a las comunas de Valparaíso Viña del Mar Quilpe y Villa Alemana con las siguientes diputadas y diputados don Sergio Bobadilla don Guillermo Ramírez don Andrés Lonton don Andrés Celis don Jorge Brito la señora María Francisca Bello don Tomás Lagomarsino don Daniel Melo la señora Carolina Marzán la señora Gloria Navellán la señora Érica Olivera don Luis Cuello y don Luis Sánchez ¿Habría acuerdo? Acordado En votación general el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 21.363 para eximir de la aplicación del artículo 40 bis de la ley número 19.925 a las bebidas alcohólicas producidas o importadas antes de su entrada en vigencia cabe ser presente que el proyecto contempla normas de ley simple o común en votación han votado todas y todos los señores diputados diputada diputada Johanna Ahumada diputada Emilia Schneider resultado de la votación por la afirmativa 118 votos una abstención aprobado se despacha por no haber sido objeto de indicaciones el proyecto queda además aprobado en particular en los términos propuestos por la comisión de agricultura con la misma votación se despacha el proyecto al Senado corresponde votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas de playa terrenos de playa y dunas costeras de todo el territorio nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 131 inciso segundo del reglamento de la corporación los artículos 3, 5, 6 y 7 del proyecto se dan por aprobado por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe ni modificaciones en el segundo por su parte el artículo 4 de carácter orgánico constitucional se da por aprobado con la misma votación con la que se sancionó en general en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 131 del reglamento en votación particular los artículos 1 y 2 del proyecto en los términos sugeridos por la comisión de medio ambiente y recursos naturales en su segundo informe en votación han votado todas y todos resultado de la votación por la afirmativa 96 votos 13 en contra 11 abstenciones aprobado se despacha el proyecto al senado finalmente en votación las enmiendas del senado recaídas en el proyecto de ley originado en moción que modifica el código sanitario para definir el concepto de carne y proveer dar esa denominación a productos que no sean de origen animal en votación han votado todas y todos los señores diputados diputado grito diputado ñanco han votado han votado todas y todos resultado de la votación por la afirmativa 108 votos 7 en contra 6 abstenciones aprobado se despacha el proyecto a ley por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta hasta mañana